Este es un paciente de un mes de edad, un prematurito, que ingresó acá al hospital el día viernes, derivado del hospital de Guernica, con una fractura de cráneo. Al ingreso se hacen las evaluaciones, el chico estaba en buen estado de salud, con buena tolerancia oral, le hizo un examen físico básico y gracias a Dios no tenía ulteriores lesiones, más que unos hematomas en la cara, importantes, que llamaban la atención por el tamaño reducido de la criatura, que es un chiquito de un mes y pesa 3 kilos. Venía con una tomografía del hospital de derivación con una fractura de cráneo a nivel occipital, así que se hizo la evaluación por el servicio de neurocirugía y se hicieron placas de cráneo para ver si había ulteriores lesiones que habían pasado desapercibidas al momento inicial. Contra referido al hospital de Guernica, donde va a seguir estando internado allá, acá toleró bien la alimentación, estuvo cuidado de su mamá. La denuncia se hace en el lugar donde se recibe al paciente, donde los médicos alertados por una sospecha de maltrato hacen la denuncia desde allá.